Aleluya, Aleluya, ¡Gloria! 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 De cosas que te ha descendido Nuestro país de vengador Con su espada desembainada, que al enemigo degolló, liberó a su doña amada. Siete cadenas se rompió, y al sentarla en su trono, un hombre nuevo elevó. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Una cosa que te ha descendido, nuestro pariente redentor, que el Señor con un divino abierto, siete misterios reveló. Esos misterios son los nombres, que con amor él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta los ocho. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo 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 ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta trazó, dos misterios ya no hay, porque el tiempo 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 ya no hay, porque el de esta promesa solo habla gran tribulación el mal no se fiel a la cita en cada culto nos visita hablando por su ministerio llevándonos a perfección son siete sellos revelados la tropeta ya sonó los ministerios ya no caen porque el tiempo ya no está siete sellos revelados la tropeta ya sonó los ministerios ya no caen porque el tiempo ya no está que el tiempo hermano que es sola que ya tomemos posición que fuera de esta la promesa solo habla gran tribulación hermano se fiel a la cita en cada culto nos visita hablando por su ministerio llevándonos a perfección son siete sellos son siete sellos revelados la tropeta ya sonó los ministerios ya no hay porque el tiempo ya no es mal siete sellos revelados la tropeta ya sonó los ministerios ya no hay porque el tiempo ya no es mal sonó la tropeta la tropeta sonido nuestro padre se reveló que el tiempo con un librito abierto siete misterios reveló esos misterios son los hombres que con amor nos habló trayéndonos con cuatro etapas llevándonos hasta dos son siete sellos revelados la tropeta ya sonó los misterios ya no hay porque el tiempo ya no es mal siete sellos revelados la tropeta ya sonó los misterios ya no hay porque el tiempo ya no es mal despierta hermano que es hora que ya tomen disposición que fuera de esta promesa sólo habrá la tribulación hermanos hermanos de fiel a la ciudad que cada punto nos visita hablando con su misterio llevándonos a televisión somos siete sellos revelados la tropeta y sonó los misterios ya no hay porque el tiempo ya no es mal siete sueños revelados la tropeta ya sonó los misterios ya no hay porque el tiempo ya no es mal Aleluya que la no hay ademas que me no. de nuevo poseyendo toda la puerta de nuestro enemigo, Jesucristo la poseyó, Él es el gran conquistador, Jesucristo la poseyó, Él es el gran conquistador. Nacimiento real de hablar, todo enemigo vencerá, en su boca un ejército invencible, ella es como palabra, en su boca un ejército invencible, ella es como palabra. Nacimiento real de hablar, todo enemigo vencerá, en su boca un ejército invencible, ella es como palabra, en su boca un ejército invencible, ella es como palabra, en su boca un ejército invencible, ella es como palabra. Aleluya! 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 La poseyó, Él es el gran conquistador, Jesucristo la poseyó, Él es el gran conquistador. Aleluya! 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 la estrella que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, con las siete edades del dragón y sus ángeles que el enemigo no ha podido pasar, con las siete edades del dragón y sus ángeles que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido pasar, con las siete edades del dragón y sus ángeles que el enemigo no ha podido pasar, con las siete edades del dragón y sus ángeles Con las siete edades, el vagón y sus ángeles, con mentiras ha luchado y a muchos pueblos Alastrado, héroe y mistería, ni entiende el gran ejército, de la séptima estrella, que jamás será vencido Somos el ejército, de la séptima estrella, el enemigo no ha podido alastar Somos el ejército, de la séptima estrella, el enemigo no ha podido alastar Aleluya! 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 Solo queda una salida, la palabra es todo lo que dice. El pueblo supremo ha descendido y respira el sustitución. Ha tomado lugar la ira del cordero. Seré sobre los que te han pasado lo que sienten. El pueblo supremo ha descendido y respira el sustitución. Ha tomado lugar la ira del cordero. Seré sobre los que te hecha a los que te han pasado lo que sienten. ¡Ofrenda! La venga más libre rechazó a siete voces del rey. Por eso el cambio es desechada para nunca más volver. ¡Muchas luchas fueron llamadas para tomar su lugar! Y la que ha dado al rey no es conmigo. ¡Y por eso es usted que va a llamar! El pueblo supremo ha descendido y respira el sustitución. Ha tomado lugar la ira del cordero. En los obreros que han rechazado a siete voces del rey. El pueblo supremo ha descendido y respira el sustitución. Ha tomado lugar la ira del cordero. En los obreros que han rechazado a siete voces del rey. La reina más libre rechazó a siete voces del rey. Por eso la venga más libre rechazó a siete voces del rey. La ira del cordero. En los obreros que han rechazado a siete voces del rey. En los obreros que han rechazado a siete voces del rey. En los obreros que han rechazado a siete voces del rey. Ya no hay misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz, solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar la ira del cordero, serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar la ira del cordero. Serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina Basti rechazó las siete voces del rey, por esta ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vígenes fueron llamadas, muchas vígenes fueron llamadas para tomar su lugar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar la ira del cordero. Serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar la ira del cordero. Serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Serán sobre los que han rechazado las siete voces del rey. No.